Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, mi nombre es Rodolfo del Prado y aquí estamos haciendo la pauta, terminando poniendo detalles para comenzar a hablar conjuntamente con todos ustedes las cosas que suceden dentro del planeta Tierra. Y todos se preguntarán, y dirán, Rodolfo, ¿qué vas a hablar hoy día? Bueno, ya saben, el título abajo lo dice, vamos a hablar de Just Talk. Ustedes consideran, la pregunta, ¿no? Que le hago al público, ¿no? Ustedes consideran que Just Talk debería podrirse en la cárcel de por vida, eso lo vamos a comenzar a descubrir ahorita. Esperando que todos ustedes en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene una vez más a su plataforma para comenzar a hablar lo que sucede en el mundo del espectáculo y también de la farándula. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis tres canales, Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego y Rodolfo del Prado El Hijo del Rey. Este último es el principal, pero no solamente eso, sino también agradecerte a ti que estás allí por mirar los comerciales. Mirando los comerciales, ya saben, me apoyan de una manera realmente increíble. Por ese lado, muchísimas gracias. Vamos a hablar de Just Talk, ¿no? Y de Ainara, porque es un tema que no tiene cuándo acabar, ¿no? Y la verdad que es preocupante las decisiones que a veces el Poder Judicial puede llegar a tomar con respecto a estos casos. Muchas veces, hay que decirlo, el dinero, el poder, hace de que personas que son culpables salgan en libertad. Y eso es algo que para muchas familias resulta siendo muy frustrante, ¿no? Y muy doloroso también. Y cuando pasa esto, muchas veces el trauma queda dentro de uno mismo, porque dice, ¿cómo puede ser posible que la justicia no sea para todos y sea básicamente para el mejor postor? En el caso, por ejemplo, de Just Talk, la pregunta del millón sería, ¿realmente ella será el mejor postor? ¿Realmente Ainara encontrará la justicia que tanto desea, no solamente ella, sino también su familia? Vamos a ver qué es lo que sucede, porque obviamente el tiempo va a ser nuestro mejor aliado. Y nos dirá qué cosa es lo que va a pasar realmente. Así que cambiando el tono de la música, pero también de la información, vamos a comenzar a hablar sobre este tema, que para muchos, para muchos seguidores de Just Talk ha terminado siendo fastidioso. Al extremo, al extremo que han arremetido con respecto al tema de la familia de Ainara. Y eso es algo preocupante, ¿no? Porque muchas veces cuando tú estás delante de una pantalla como youtuber, tú no sabes quién está atrás al 100%. Y eso, a la larga o a la corta, podría pasar una factura. Todos sabemos que Just Talk quedará presa por dos meses dentro de un penal. ¿En dónde? ¿En Santa Marta? Y hablamos de Santa Marta, pero no es la playa de Colombia. Ay, no, a la otra, ¿cuánto le encantaría estar en sombrero disfrutando del sol de Santa Marta a Colombia? Y no, no, ella tiene que estar en Canadá. Ella tiene que estar en Canadá Y uno se pregunta, pero Canadá, ¿qué cosa es el país? No, querido, no, tampoco, desubicada mal Tampoco no es Canadá ¿Dónde? ¿Jalifas? ¿Algo así? ¿Califas? ¿Toronto? Pegada al hielo, ay no, peor todavía Canadá, canera Aquí en el Perú le decimos canera Entonces cuando una persona se va a la prisión Le decimos, ay, ¿dónde está este Just Out? Ah, está en Canadá La gente dice, ay, oye, Canadá Pero bueno Entonces le decimos que está en Canadá Pero es porque está canera Pues canera significa porque está presa ¿Ella cuánto le gustaría también estar en Canadá Y está disfrutando de la hermosa ciudad de Toronto? Ay, mal Ella está en Canadá Pero En Santa Marta de Catitla Y allí es donde se tiene que quedar Para siempre Lo decimos así básicamente Porque nosotros hemos visto A lo largo de estos días Toda la historia de ella Y aquellas personas que no la conocían La han comenzado a conocer ¿Por qué? Por desgraciada Hay que decirlo así Por nefasta Por ¿Cómo le puedo? Por des... Ay, no puedo decir esta palabra Pero la voy a decir Por maldita ¿No? Y no por maldecirla Sino por mala Porque lo que le hizo A Inara Lo que le hizo Esta mujer A Inara Tiene que pagar Hacia allí Para siempre Tal cual ¿Sabemos? ¿Sabemos? Ustedes saben que en este programa Yo muchas veces Eh... Digo las cosas Tan directas Que para algunas personas Puede llegar a ser chocante Pero ¿Qué cosa quieren que le diga? Que me siente aquí Que diga Ay, no Claro Pobrecita ella Pobrecita la otra No Acá tenemos que defender La parte más débil De todo esto La parte más delicada De esto ¿Quién es la parte más débil? ¿Quién es la parte más delicada De toda esta historia? La parte más delicada Y más débil La víctima prácticamente Es A Inara No Justo A pesar que los abogados De Justo Dicen que hay traza Por lo bajo Y Que ella debería tener La libertad Para llevar Su juicio En libertad Porque ella solamente Hizo Fue Lo único que hizo Solamente fue Expresar lo que veía Para los abogados De ella Es injusto Claro Para los abogados De ella Que ella les está pagando Obviamente es injusto ¿Cuántos abogados Podrían defender Tener una causa Teniendo hijas Sabiendo En su conciencia Dentro de su ser De que Esta mujer Obviamente Por las cosas Que se le acusan Y por lo que se ve Es culpable Yo no soy juez Para decirlo Pero es mi opinión Y mi opinión Tiene que tener Algún peso Y alguna validez Para mi Esta mujer Es culpable Y esta mujer Debería podrirse Allá adentro ¿Cuántos meses Le dieron Para estar adentro Mientras se hace El proceso De investigación Bueno pues Le dieron Dos meses Si es que En el peor De los casos No son tres Mientras el juez Decide Que va a hacer Con la canera Claro El juez Tiene que decidir Que cosa va a hacer Con la canera Porque Y espero Que el juez Sea justo Lo que va a decidir Y que se ponga La mano al pecho Con lo que va A pronunciarse Con respecto Al tema De Just Talk Porque yo creo Que parte De los televidentes Que me están viendo En ese momento Que no se dejan Llevar Por ser fans De ella Que no se dejan Llevar Por el cariño Que le tenían Dentro de su programación Y que son Imparciales Van a decir Rodolfo El Prado Tiene razón Esa mujer Arruinó Y destruyó La vida De esa muchacha Ahora Dentro de esta historia Que es lo peor Que pudiera pasar Lo peor Lo peor Que le pudiera pasar Es que Just Talk Sea suelta Y que no se Haga justicia Bajo 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 Los hechos Que sucedieron Y acontecieron Que el público Obviamente Es testigo Eso es lo peor Que le puede pasar Si la suelven Y que pasaría Si la suelven A ella Según lo que yo Estuve mirando Por allí Si la suelven Ella tendría Que dejar De hablar De Ainara De por vida O sea Nunca Podría tocar Su nombre Pero para mí Desde este punto De vista No es suficiente Aparte de eso También lo que tendría Que hacer Pues Just Talk Tendría que darle Una reparación Del daño Que yo creo Desde acá Estando Dentro de la reja Como debería de ser También la tendría Que reparar Con respecto al daño Que le ha hecho A esta muchacha No Entonces Si analizamos Hasta ahí Todavía no termina Siendo justo Pero que es lo que dice La palabra de Dios A todo esto La palabra de Dios Dice Sométete a la autoridad Supuestamente la autoridad Está puesta allí Para que Para poner el orden Y para dejar Las cosas claras Como deben de ser Ahora No solamente eso Aparte de darle Una reparación Del daño También tendría Que eliminar Absolutamente Todos los videos Que ella colocó En algún momento De Ainara Dentro de Su plataforma Y olvidarse Claro está De ser Una youtuber Y estar dentro De las redes sociales Le pregunto al público Es un castigo Un castigo justo A todo lo que hemos tenido Que ver con el caso De Ainara Realmente tú crees Que sería algo Que digamos Que alguien puede venir Y puede comenzar A ofender A una niña A un adolescente Porque Mancillar su imagen Pisotearla Llamarla Con una serie De calificativos Y salir libre Solamente con estas cosas Realmente Realmente El poder judicial Hará su trabajo Como corresponde Porque a esta señora Just Todd Lo que le corresponde Es ir Presa Si bien es cierto Ella no la tocó Si bien es cierto Ella no la violentó Con la botella Pero la denigró Al extremo De que las redes sociales Siendo tan crudas Y tan malvadas Destruyeran prácticamente Su vida De esta jovencita A mí particularmente No me parecería justo Si la suelven En algún momento Se dijo que Ainara Quería fama Pero si comenzamos A analizar Y muchos lo han dicho También La fama No vino de parte de ella Ainara No le mandó el video Para que ella Lo publicara Dentro de sus redes sociales Y ninguna mujer decente En sus cinco sentidos Le gustaría tener La fama Que le dio Just Todd Ninguna mujer decente Quisiera tener La fama Que le regaló Just Todd No olvidemos también Que dentro De todo esto Eso fue uno De los videos Que tuvo muchas reproducciones Cuando se agarra A golpes Con otras Compañeras del colegio Y que Just Todd También lucró Con la imagen De Ainara Dentro de su programa Y eso Que estamos analizando El video De Ainara Y si comenzamos A analizar Otros videos Que podríamos Encontrar allí Sería buena idea Sería bueno Que los abogados De Ainara Comiencen a utilizar Otros videos Para ver Que cosa Encuentran allí Dentro de todo Lo que ella Ha hecho A lo largo del tiempo Y en este canal Nosotros Decimos Hashtag Te apoyamos Ainara A pesar Que algunas personas Les pueda disgustar O le moleste A pesar Que algunas personas Digan Que ella Se muestra Muy sexy Dentro de su red social Ella Puede hacer Lo que se le dé La gana Con su cuerpo Y con su vida Y si alguien Quiere criticarla Que coja las imágenes De su red social Que ella Con pleno consentimiento La distribuye Y la deja ahí A la opinión pública Y que ya no le pertenecen Y sobre eso Pueden criticar Pero no pueden Hablar Con respecto A un tema De un video Que ella Nunca distribuyó Y que no quería Ese tipo de fama ¿Qué hizo Justo A todo esto? Para terminar Este episodio De Rodolfo del Prado La denigró La humilló Ante millones De personas Ante cientos De seguidores Que la Que la amenazan Continuamente La amenazan A esta muchacha De muerte Y vive Una pesadilla Horrible Y que En tres oportunidades En tres oportunidades Tuvo que cambiarse De casa Que estuvo A punto De quitarse La vida Gracias a quien Gracias A Justo Y a su video Que en algún momento Fue viral Y que en algún momento Pues Puso En tela De juicio El honor De esta chica Llamándola Con una serie De nombres Y calificativos Irreproducibles Cuando era Una menor De edad Todo el poder De la influencia Que ella tenía Dentro de las redes Sociales Todo su odio Todo su desprecio Creyéndose moralista Porque no le sabemos El culo No le sabemos El rabo Que ella tiene ¿No? Entonces creyéndose Moralista Salió A despotricar De esta joven Y todos Los que somos Padres Nos terminamos Indignando De ver Que una mujer Le haya arruinado La vida A esta jovencita Porque nunca Su vida va a ser igual Y aquí en este canal La defendemos Aquí en este canal La apoyamos Aquí en este canal Nosotros Dentro De esta producción De tres pelagatos Comenzamos a estar Del lado de Ainara Y no del lado De la otra Jamás lo vamos a aceptar Por supuesto Y tú Que me estás viendo Que estás allí Que tienes hermanas Que tienes hermanos Que tienes hijos Que tienes hijas Pregúntate Un instante Dentro de tu corazón ¿Te gustaría Que alguien Arremeta contra tu hija Como lo hizo Esta tipeja? Por supuesto que no Esa es la respuesta Si es que A o por B Tienes cerebro No permitirías Que nadie lastimara A una adolescente Como lo hizo ella Exponiendo hasta Su propia vida Dentro de las redes sociales Es por eso Que esta mujer Tiene que ir presa No olvidemos tampoco Que dentro del video Donde nosotros Hemos observado Todo lo que Ella dice Dice que Esta muchachita Se dejó hacer de cosas Por tres cajas De cigarrillo Es por eso Que deberías Podrirte En la cárcel Los doce años Porque le terminases Arruinando la vida A un adolescente Y no solamente A un adolescente Sino también A su familia Que tiene parte De culpa De lo que sucedió Porque los padres Tienen la obligación De estar detrás De los hijos Entonces Nosotros desde acá Que estamos Solidarizados Con Ainara Esperamos Que el poder judicial Pueda tomar Las decisiones Correctas Que Al momento De tomar decisiones Se ponga la mano Al corazón Y que piensen Que también Son padres Y que piensen Que también Tienen hijos Y que piensen Que algún día Serán abuelos Y que no les va a gustar Que le suceda Lo que les sucedió A esta jovencita Que yo creo Que todo el mundo La agarró de punto ¿Por qué? Porque No tenía la fuerza Que tenían las otras Le pegaron en mancha A las desgraciadas Fueron No fue una Fueron varias Que la que la agarraron Y la tiraron al piso Y pasaron Por encima de ella No tuvieron el coraje De defenderse Una a una Y hubieron cobardes Ahí filmando Lo que sucedía A esta jovencita Terrible Pero es una gran realidad Y todos los días Luchamos Para que nuestros hijos Sean grandes personas Dentro de la sociedad Para que el día de mañana Llegue alguien Con el poder Dentro de una plataforma Y pretenda destruir A una joven Porque lamentablemente No se sabe defender En el peor de los casos Que muchos han dicho No, creo que pasa Que esta le quitó el novio A fulana Vengana Sultana La verdad que nadie Nadie Te quita Absolutamente nada Cada quien Tiene lo que se merece Y si Por último Se hacen el favor De quitarte algo Bueno, ahora no Pero en fin ¿Qué te podemos decir A todo esto? Cambiando el tono De la música Pero la información Me van a disculpar Cuando veo cosas Tan injustas Como esta Donde una adolescente Está prácticamente Humillada por compañeras Del colegio Y por unos patanes Que decidieron transmitir Un video Deshonrando a una mujercita A una jovencita Me termina llenando Al igual que todos ustedes De indignación Porque yo creo que nadie merece Lo que le pasó a esta chica Y cambiando de tema De la información Y de la música Queremos comenzar a saludar El día de hoy Al público Que está dentro De esta plataforma De Rodolfo del Prado Y quiero mandarle Un saludo súper especial A María Pena Un beso grande Para ti mi amor No solamente a ella A Patricia Ruiz Esperando que esté Bien en casa ¿No? A María Jiménez Que siempre está Acompañándome Dentro de este Canal A Estilo Bohemio A Esmeralda Carrillo Y a Marlin Sánchez A Mi Gloria Portugal Que me llena de corazones Y de besos A Daisy Arango A Elba Ojeda A Verónica Juárez A Sandra Martínez A Noelia Sánchez A Clarisa Espinosa Y también A Vicky La Pequeña Maravilla Espero que todos en casa Estén súper bien Rodolfo del Prado Se despide Diciéndole que en la vida Absolutamente todo Lo que hagas Es actitud Que pena de dos Termina siendo menos atroz Y que yo soy Rodolfo del Prado Pero que también soy El hijo del rey Un beso Bye 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 bye